Un desafío bastante importante para mí, es volver a nacer, digamos. Con esta frase Sebastián se impulsa a este nuevo desafío para continuar mejorando su calidad de vida y apostando a que nada es imposible. El objetivo ahora es volver a caminar. Yo tuve un accidente de tránsito con mi papá, iba en moto, y choqué y tuve fracturas puestas. Fracturas puestas en la pierna derecha, fracturas puestas de fémur, y en la izquierda todo es fractura simple. Y bueno, y tras muchas operaciones y tener hierro, yeso en la pierna, dije, cuando yo estaba por volver a caminar, digamos, cuando estaba por la rehabilitación y todas esas cosas, supuestamente me encontraron una bacteria, un virus, en donde me tienen que volver a quebrar el hueso de vuelta, para que yo pueda volver a caminar de vuelta. Y yo le dije a mi papá y a mi familia que no, que basta, me cansé. Y bueno, yo me encontraba gordo, con un sobrepeso bastante importante, en donde ya no podía prácticamente respirar. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Bueno, ¿qué pasó? Yo arranqué con un nutricionista, pero dije, eso no me va a alcanzar, o sea, tengo que anexar algo más. Dije, ¿qué puede ser? Y bueno, arranqué con el gimnasio, después el anexelo de la pileta y así vamos. En realidad el desafío que uno propone no es para Sebastián, es para la sociedad en realidad. Porque cuando uno piensa en un sujeto con alguna discapacidad adquirida o en su efecto, tras alguna patología, los que padecemos esa discapacidad de la sociedad no son los propios sujetos. Entonces por ahí, un poco en el gimnasio, la onda era que él participe de eso y que nos cambie un poco el contexto, porque creo que a veces estamos demasiado cómodos o creemos que no tenemos ningún problema o que tenemos demasiado problema. Entonces cambiar un poco el contexto y esa convivencia con un sujeto con discapacidad te enseña un montón de cosas. Yo creo que el desafío más allá de tenerlo él, en realidad lo tiene la sociedad. Por lo cual, en el gimnasio no estoy yo solamente, sino que están todos los demás profes, desde la Secre, desde la Señora que limpia hasta los que conviven con Ceba, hace que todo el contexto cambie. A mí no me gusta la palabra adaptación, pero en realidad es cambiar un poco la manera de pensar. Cuando empezamos las gestiones, si se quiere, respecto al cambio de su silla y empezar a palpitar el uso de los bastones canadienses, como todo en este país, en realidad son contactos más que gestiones. Si bien CILSA es una organización que se dedica a eso y que está muy bien planteado para generar ayudas y oportunidades a sujetos con discapacidad, está en las grandes ciudades. Yo tuve la oportunidad de laburar con gente que trabaja en esas instituciones y tener contacto pleno durante mucho tiempo, lo cual hizo que llegado el momento que Sebastián acepte ese desafío de cambiar su estado de estatus, digamos, como está viviendo él, lo cual yo le paso el contacto y en realidad los que se contactan con Sebastián son la gente de CILSA. Pero, insisto, me parece que el momento fue que él decida hacer esto, de volver a caminar. Estamos en ese proceso donde él tiene que aprender a desplazarse y tener la jerga de los movimientos de la silla, conjuntamente con la mantención de su silla, ¿no? Tener su red inflada, frenar la silla cuando corresponde, saber si la silla va a pasar por un lugar o no, cómo puede él conocer eso. Insisto, tiene que ver con el conocimiento. Y a su vez, y en paralelo, empezar a entrenar la musculatura de la espalda para que él pueda pararse nuevamente, porque ya estuvo muchos años en la posición sentado, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil y lo que lleva más tiempo para volver a adaptar los músculos a la postura recta, ya que, bueno, nos influye una fuerza de gravedad que si no la rompemos todo el tiempo, deforma y atrofia a ciertos grupos musculares. Entonces, de a poco vamos llevándolo hacia ese lado. Es un gran desafío, Marcelo, para mí. La verdad que tuve muchos desafíos, por ejemplo, con el de la pileta y esto, pero la verdad que es un desafío que para mí es complicado, pero vamos a ver qué sale.